Ayer hablamos de la refinería del Pacífico y el engaño de una mega obra en la provincia de Manaví que nunca se cristalizó. Sin embargo, esto dejó enormes desengaños en la población de El Aromo, donde iba a construirse la obra, puesto que se les ofreció trabajos que solo quedaron en palabras. Mauricio Ceballos nos amplía. En esa época, la visita de ambos presidentes y la proyección que se tenía con la construcción de la refinería del Pacífico generaba expectativa y hasta ilusión. Notas periodísticas recogían lo que se iba a dar en cuanto a generación de empleo. Esta refinería demandará una inversión de 6 mil millones de dólares y hasta ahora se estima una generación de empleos indirectos en casi 10 mil personas, más 2 mil trabajadores que serán fijos. Es la inversión más grande de la historia del país, que va a generar muchísimo empleo para la zona. Pero después de todos estos años, quienes viven en El Aromo, una pequeña población de 600 habitantes, se sienten engañados, pues centraban sus esperanzas en mejores días para ellos y sus familias. Claro, eso, pues, le ofrecieron trabajo, ya, pues, ayuda y todo eso. Y ya, ya, estuvimos ahí, pues, esperando, esperando y nada. Y va a haber trabajo para todos, pero a la final hubo personas de otro lado, no de aquí, la comunidad. Personas de fuera que venían a trabajar. O sea, no los tomaron en cuenta. No los tomaron en cuenta las personas de aquí. Y es que no solo se habló de trabajo, sino también de mejoras para la comunidad. Decepcionado, pues, como vamos a sentirse uno. Ofrecimientos que quedaron en eso. En pobladores que aseguran seguirán trabajando en la agricultura, pues ya para ellos confiar es solo una palabra repetida.